Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Manor. Bueno, como ustedes saben, el equipo Manor ha confirmado a Pascal Berlain como su piloto titular para esta temporada 2016. Como sabemos, el que hasta ahora fue piloto del equipo Mercedes, es decir, piloto de prueba del equipo Mercedes, ahora se convertirá en piloto oficial del equipo Manor y como todos sabemos, Manor este año va a tener motores Mercedes y el equipo todavía no confirma quién será su compañero este año y es por eso, así que le reitero, el joven piloto alemán Pascal Berlain debuta oficialmente este año en la Fórmula 1 y lo hará al volante de un monoplaza de la escudería Manor y eso fue lo que confirmó el diario alemán Bild y aún falta quién será su compañero en la escudería que va a tener motores Mercedes este año así que bueno, le deseo buena suerte a Manor para que tenga éxito este año y espero que con Pascal Berlain tenga también éxito. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao